Camaradas, cabo Ticuna, unas palabras Ticuna. Días por la Organización de Veteranos Militares, voy a tener el honor de subirme al Palomo, le voy a dar una vuelta aquí alrededor y le voy a convertir en cohetes, me voy a la luna camaradas, no lo termen. Hay que tomar una escalera, que una para acá te subas. Hey camarada. ¿Te oyes? ¿Te oyes? ¿Te oyes? ¿Te oyes? ¿Te oyes? ¿Cuántos fueron? Ahí está. ¿Se va a apuñar a tu Palomo? ¡Aquí está el Palomo! 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 Gracias.